Hola, muy buenas a todos. Yo soy Sergi García y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube Sergi Swing Coach Entrenamiento Aguas Abiertas. Y con este vídeo te voy a presentar la propuesta de entrenamiento correspondiente a la semana número 9. ¿Qué tiene de característico este entrenamiento? Pues vamos a trabajar, te voy a presentar una propuesta para trabajar los cambios de ritmo. Tal y como os comenté en algunos otros vídeos, las carreras de aguas abiertas se pueden plantear de diferentes maneras, según sea tu objetivo. Tenemos muy claro cuál es el perfil de competición de las carreras del alto nivel. Suele salir a un ritmo bastante elevado, se mantiene de una manera bastante exigente, pero se va quizá frenando un poco y hay un momento de la carrera que se pone un ritmo muy 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 duro para acabar muy muy fuerte. Hay rivales que les gusta incluso desgastar a sus otros rivales e intentan hacer cambios de ritmo para provocar ese desgaste en esos nadadores. Si tú no tienes entrenado este cambio de ritmo, pues evidentemente te va a desgastar muchísimo. Otros nadadores, otros perfiles a lo mejor quieren que su carrera sea muy constante, un ritmo muy lineal. Entonces estos cambios de ritmo quizás no lo tienen que trabajar, pero ojo, es muy importante tenerlos trabajados porque a veces pueden haber situaciones de la carrera donde te interesa acelerar el ritmo para irte a un grupo que se te está escapando o estás nadando contra corriente y tienes que generar más fuerza y eso provoca que cambies el ritmo. Así que tienes diferentes situaciones, tengas el perfil que tengas, para poder trabajar estos cambios de ritmo en la piscina. Es muy importante que seas flexible metabólicamente, que no tengas sólo una marcha. Tienes que saber nadar en tu zona de aeróbico ligero, con máxima eficiencia, tirando de sustrato energético de las grasas, pero luego cuando se pone la carrera dura o tú decides apretar, saber entrar en la siguiente zona y a nivel fisiológico puedes entrar en esa glucólisis aeróbica e incluso glucólisis anaeróbica. En el entrenamiento de hoy vamos a trabajar los cambios de ritmos entre la zona de aeróbico ligero y aeróbico medio. Serán las dos zonas en las que te moverás en la mayor parte de tu prueba. Te puede ser muy útil para saber cuándo tienes que atacar, cuándo tienes que seguir a un rival que se va o bien cuando tienes corriente en contra. Tendrás que subir el ritmo y probablemente tú vayas aeróbico ligero y para vencer esa corriente en contra que te puedes encontrar en cualquier tramo de la prueba deberías entrar en aeróbico medio. Así que debes tener estas diferentes marchas bien trabajadas y saber que las puedes utilizar en cualquier momento de la carrera. Es muy importante tener trabajada esta flexibilidad metabólica e incluso con cambios de ritmo más agresivos como hicimos en entrenamientos anteriores para acabar con un final muy muy fuerte. Antes de pasar a la explicación del entrenamiento os quiero dar las gracias a todos porque ya hemos superado los 260 suscriptores. Tal y como os dije lo prometido es deuda a partir de los 250 voy a desbloquear la lista de reproducción de los ejercicios técnicos. Así que durante esta semana o como muy tarde la semana que viene ya tendréis el primer vídeo de ejercicios que espero que os encante. Dicho esto vamos a explicar el entrenamiento y fijaros que en la propuesta de hoy he aumentado un poco los volúmenes para aquellos que sean valientes para que veáis también que se pueden hacer volúmenes más elevados pero tener en cuenta cada uno que escoja el nivel que le toca y ajustar los volúmenes y los descansos tal como os indicaré ahora en el entrenamiento. Como os he mencionado en la introducción el entrenamiento de hoy busca un objetivo de cambios de ritmo y nos moveremos en la zona de aeróbico ligero y aeróbico medio. Seguimos la estructura que os planteo siempre de warm up, de main set y cool down. Fijaros que los volúmenes totales de esta semana son superiores a las otras propuestas y este aumento de volumen no solo es en el main set, sino que también aprovechamos para hacer calentamientos más largos y trabajamos pues un poco más de técnica, un poco más de fuerza resistencia de brazos o de los contenidos que tú quieras introducir de manera complementaria y también aprovechamos para ir aumentando el tiempo de trabajo en todo el entrenamiento. Desde el punto de vista experto observamos un calentamiento con tres tareas, una primera de 900 metros, donde te propongo hacer 100 de crawl, 100 estilos y 100 de respiración open water swimming, respiración aguas abiertas. Debes trabajar ese ejercicio en el cual podemos también denominar el cocodrilo, donde tú miras hacia delante pero solo sacando los ojos del agua y buscas una respiración lateral. Miras hacia el frente con un brazo de apoyo delante sin levantar excesivamente la cabeza y buscas el aire al lateral cuando respiras con el otro brazo. Siguiente tarea, 12 de 50 aletas, una serie 20 nadando water polo, sprint y 30 fácil. La segunda serie, 20 metros nadando tarzan, sprint y 30 fácil. El tarzan es igual que el water polo pero con los pies de mariposa. Una coordinación explosiva y en cada brazada debe aparecer una patada. Es un movimiento coordinativo muy rápido de potencia que, bueno, aumentan tus habilidades para mantenerte encima del agua haciendo tareas y esto es muy, muy positivo luego para que no sufras con movimientos de levantar la cabeza en las carreras de aguas abiertas. Tercera serie de este 12 de 50, mínimo brazadas. Son dos series con una tarea de fuerza sprint y una serie con control del nado, muy pocas brazadas. Todo esto podemos salir cada minuto. Tercera tarea del calentamiento, 3 de 300 de brazos, donde la primera hace scroll respiración 3. La segunda, Romanchuk. Romanchuk es un gran nadador de fondo, de Ucrania, donde tiene un ejercicio que él suele hacer mucho en sus entrenamientos que es nadar con unas palas pero apoyadas en el antebrazo, donde le queda la mano libre y hace mucha resistencia en el agarre a nivel del antebrazo pero con la sensibilidad de la mano. Así que te invito a que pruebes este ejercicio. Es nadar brazos simplemente con la pala, en vez de estar en la mano, está en el antebrazo. Tercera serie, 50 de no crawl, haces otro estilo y 50 de crawl progresivo. La propuesta de ritmos, los chicos que pueden hacer bien este entrenamiento o que yo he trabajado con ellos pueden salir tranquilamente cada cuatro minutos y las chicas cada cuatro días. Vamos al main set y si os fijáis pues es un bloque de 2.020 de 100, de 12 de 200 que son 2.400 y un último bloque de 400 piernas. Estamos hablando de 4.800 metros como bloque principal. La primera tarea, 20 de 100 de crawl, aeróbico ligero, aeróbico medio, donde tenemos que empezar a trabajar los cambios de ritmo. 4 series, aeróbico ligero, una aeróbico medio, 3 ligero, 2 medio, 2 ligero, 3 medio y una ligero, 4 medio. Cada vez vamos disminuyendo las series de ligero y vamos aumentando las series de medio. Salida para los chicos a 1.15 y a las chicas a 1.20. Esto significa que los chicos pueden nadar tranquilamente a 1.10 en el ligero y te irán a 1.5, 1.6 en aeróbico medio. Y las chicas a 1.20 de salida significa que tranquilamente podrán nadar a 1.15 o menos en ligero y se acercarán hacia el 1.10 a aeróbico medio. Segunda tarea del main set, 12 de 200 con el mismo objetivo, cambios de ritmo en aeróbico ligero y aeróbico medio. Y la propuesta es que hagas 3 series en aeróbico ligero, una aeróbico medio, posteriormente 2 de aeróbico ligero, 2 de aeróbico medio y finalmente una de ligero y 3 de medio. La propuesta de salida es 2.30 a los chicos, 2.40 a las chicas, más o menos podemos doblar los ritmos que hacíamos en las series de 100 e intenta casi casi doblarlos, quizá un segundo por arriba, en series de 200. Una vez ya hayas hecho todo este set, intenta no descansar mucho y acabas con 8 de 50 piernas cada minuto a aeróbico medio, aeróbico medio buscando una cierta intensidad. Las piernas no se pueden entrenar fácil, hay que buscar que vayas a un pulso y una frecuencia de piernas alto y va muy bien trabajar estos ritmos, estos ejercicios de cambio de ritmo y acabar con un set de piernas para simular un poco el final de la prueba. Una vez realizado el main set, en el cool down se trata de hacer una recuperación completa y te propongo hacer 600 recuperación, 50 nadar libre, 50 remada. Ejercicios que puedes ir con un pool boy, con unas palas pequeñas, con snorkel, así que este set se podría hacer con material auxiliar y el objetivo es que te relajes y hagas algo técnico. Total 7.800 metros. Las adaptaciones para el nivel intermedio se reducen un poco los volúmenes del warm up, pero son las mismas tareas y en el main set igual, son las mismas tareas, pero se reduce a 12 de 100 con una estructura distinta. 3-1-2-2-2-1-3, te propongo estrellas de 1-30, 1-45, depende de tu nivel. El 8 de 200 aeróbico ligero, aeróbico medio, con una estructura de 2-1, 1-2-1-1. Intenta doblar los ritmos que hacías en el 100 y acabas con 6-50 de piernas también. Aquí te pongo un descanso de 15 segundos, aeróbico medio, tarea de recuperación, 400, igual como hemos explicado en el nivel experto. 5.000 metros total. Nivel principiante, también hacemos las mismas tareas en el warm up, reducimos las estructuras en 400, 6 de 50 y 3 de 100. Fíjate también que te reduzco el tramo del sprint en el calentamiento. En el main set bajamos a hacer 9 de 100, con la combinación de 2-1-2-1-2-1 todo el rato, descansando 20-30 segundos aproximadamente. Asegúrate que puedes mantener los ritmos de las dos intensidades. En el 5 de 200, siempre harás una ligera, una medio, descansando 30 segundos y acabas con un 4 de 50. Piernas descansando 20, también con un poco de intensidad. Y para el cooldown 300 recuperación, igual como los niveles anteriores. Un total de 3.400 metros. Una vez explicado el entrenamiento, me gustaría remarcar algunas consideraciones. Es muy importante para que este tipo de entrenamientos tengan éxito, que controles y domines y sepas cuáles son tus ritmos de entrenamiento. Qué ritmos te puedes mover en la zona ligera y qué ritmos te puedes mover en la zona media. Cuando estamos hablando de series de 100, podemos movernos con una diferencia de 2-3 segundos, de arriba-bajo. Y en 200, pues quizá un poco más, 3-4-5 segundos. Por otro lado, tiene que haber también ese control del pulso. Y finalmente, también te quiero aconsejar que te hidrates e incluso te habituyes durante el entrenamiento. Muchos nadadores no tenéis ese hábito de beber agua. Con agua tampoco es suficiente. Ese agua debe tener también sales minerales. Y si puede contener también algo de carbohidratos, mucho mejor. Porque os dará esa energía, esa gasolina que necesitamos cuando ya cogemos intensidades un poco más importantes. A cambio de todo esto, solo te pido que le des al like, que compartas en redes sociales. Y si no estás suscrito, por favor, considera suscribirte y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Os recuerdo el reto que tenemos por delante, llegar a 500 suscriptores para poder desbloquear la siguiente lista de reproducción, que serán las famosas entrevistas que seguro que nos va a defraudar. Así que no te pierdas los vídeos que te dejo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.